Bienvenidos mis queridos Kitsunes y Megitsunes, este es un video super improvisado, se puede ver porque atrás está ultra oscuro, pero ahorita mismo estamos presenciando, bueno, vamos a presenciar la final del 5 Star Grand Prix 2022 y la final siento que debía grabarla, wow, es que esta final es hermosa y como se desarrolló todo mejor, la última lucha de Jiri haciendo contra Suzu, terminando el empate justo lo que necesitaba, o sea, podía ganar y empatar y pasaba a ganar todo el torneo de la Lava Azul y consiguió empatar con Suzu, eso se fue demasiado bien, en una luchota y que demonios está pasando, se abrió la pantalla y está saliendo Jiriya, wow, no, se, se, que increíble, y después, que tan gane a Saki y ese final de infarto en el que yo creo que todo el fandom de Stardom eso rimó, todos estábamos esperando que termine en empate o que ganara Risa y gracias Risa Sera, te quiero mucho Risa, te quiero muchísimo y todos te queremos muchísimo, gracias, logró derrotar a Shiri, creo que significa que con eso Tam Nakano ganaba, estoy muy emocionado, ganaba el Lava de las Estrellas Rojas, realmente creí que íbamos a ver un Hazuki contra Azumi por como iban, pero al final se logró, se logró Jiriya y Tam a la final, sinceramente la que gane de ellos dos, me da igual, me va a gustar igual, pero siento que es el momento de Jiriya, uno de los mejores 5 Star Grand Prix en serio, de los mejores construidos, las dos lo merecen, es lo hermoso de esto, las dos lo merecen, esto es demasiado épico, esto es demasiado épico, no me lo podía perder, acá ahora mismo son las 3 de la mañana, por eso no estoy hablando tan fuerte, pero quiero gritar, legítimamente quiero gritar, es que es increíble, una historia tremenda de las mejores realidades de todo Stardom, llega a este punto, ahora sí, vámonos que nos vamos, empieza, y empieza ya con un suplex, increíble, STF, modificada, uy es que Tam tiene el brazo jodido, es una drop que tiene el brazo, diablo, Tam va a volar, Tam vuela, oh no va a ver, Tiger suplex, desde la segunda, lol, está loca, si empiezan así, si empiezan así, que va a hacer, que va a hacer, que equilibrio, que equilibrio, que equilibrio, que equilibrio, y si empiezan así, que equilibrio, 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 que equilib Ohhhh, Revers did it to you, papa Muy buen Reversal No me lo esperaba Que esta haciendo tan... Si agarra ese impulso para hacerle una... Violet Shooting Ahí va, ahí va, ahí va Y Julia Si es, Violet Shooting Con todo el power Uy, vio por Tegu Suplex ¿Tegu Suplex? No ¿Qué esta haciendo? What the fuck? Hammerlock Dvd Máemétanse, no hagan la desayita ahí a Ami Mi corazón Casi de un ataque No quería que terminara con Masanya contra Ami Uff, que pichazo No Es que se esta andando muy duro, vio Se esta andando muy duro, vio Se esta andando muy duro, vio More shibata las dos, a la verga Backdrop, vio De cabeza Se salió el uno, what the fuck Tiger Suplex Se salió el uno también Se salió el uno también Eh, ese fue, ese fue ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Le esta haciendo el pin Ooooo Dvd Dvd Se salió el uno Se salió el uno No mames No 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 Uyyy Yuria 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 Screwdriver Nooo También al uno va, es increíble Btrigger ¡Glorious Driver, boss! ¡Está salitando! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Arriba! ¡Oh! ¡Nortal Lights Bomb! ¡Como a mi mamá! ¡Como a mi mamá! ¡Como a mi mamá! ¡Sí! ¡So weeeed! ¡Soooo! ¡Sí! ¡No, no, Julia! ¡Juria 5star! ¡Juria 5star! ¡Fan 1! ¡Fan 1! ¡Fan 1! ¡Fan 2! ¡Juria 5star! ¡Y gana con el puto Northern Lights Bomb! ¡De mi mamá! ¡Akira Hokuto! ¡Gano como mi mamá! ¡Como Akira Hokuto! ¡Como todo una crack! ¡Madre! Que puto combatazo Jiria paso de ser Así La top a bajar Increiblemente rápido Osea hizo así Después de perder el título Wonder contra Tumble justamente De ser la Simplemente la maestra De Maisakurai Por fin le dan lo que Por fin, por fin Es que eso es todo Por fin tenemos una digna Y creíble Retadora al título rojo De Shuri De las pocas hijas que han ganado Los dos torneos Tanto el Shindrera Tournament En 2020 como el Five Star Grand Prix Dos años después Pues bueno ahorita parece que vamos para la La premiación Del Del torneo Y bueno pues La ganadora Te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces Y viene el vejete El viejillo Para entregar Para entregar los premios Le dieron un trofeo a Sayita Y a Susu En el mismo tiempo Esos no se lo van a querer Ay Dios Un demonio grande Los dos Y Maika y Jime casi como Amigas Mientras tanto Susu y Sayita Peleando de atrás Sos grande Y la campeona El Five Star Grand Prix Estoy muy feliz Muy feliz La Susu ya se adueño Del trofeo Y Sayita Está como Ese es mío también Ay no que lindo Que lindo haces Ayer Pues bueno señores Así cierra Uno de los torneos Más importantes De la lucha libre Profesional Mundial No solo femenina No solo de Stardom No solo de Josh Pro Wrestling Sinceramente Una gran edición De este torneo Grandes luchas Muy buenas Adiciones En cuanto a las invitadas Como Susu Como Saki Como Risa Tremendo Y como se desarrolló El torneo Me encantó O sea Al principio Del torneo Digamos a Jiria Sin puntos Completamente en ceros Y hasta Yo creí Que Jiria No iba a ganar Porque Ya iba como Una racha negativa Tan grande Que yo dije No esto no se recupera Y pues mirenla Ahí está Con su trofeo Con su corona Y con su capa Y bueno Yo aplaudo a Tammus Porque Se está yendo Y Tammus Me va Esa es una increíble Progres La de mi serie Siempre De mis faves También Me canotame Que lucha Dio Se le quiere Se le quiere Mucho A Tammus Manu WTF Fue eso No se si escucharon WTF Y pues bueno Va a dar su Discurso de ganador A Jiria Probablemente No entiende Mucho Yo soy Es el que Gracias a todos Por estar aquí Que Dice que si Si están cansados Que si no les duele El culo Y si no les duele La espalda Literalmente Dice eso Entendí muy poco Pero dijo Que gracias Dijo algo De las competidoras Pero no No la verdad Mi Japones Todavía está A nivel Patito En octubre Juni No Juni Creo que dijo Diciembre Creo que es en octubre En el main event Esa es Carajo Va por el campeonato Rojo No se que se habla Genia Esa es Esa es mi campeona Desde que En esa fecha Cree que se va a convertir En campeona Hice mi debut En este mes Y tres años Después Y estamos Ah Llegamos hasta acá En Stardom No en el Josh Pro Wrestling Básicamente Tres años después Estamos Finos Estamos En el Top De Stardom Desde ahora Me esforzare Como miembro De Stardom Y básicamente Eso Muchas gracias Que desde ahora Va a dar mucho Esfuerzo Y que Pues viene mucho camino Para adelante A todos ellos Que les Que aman 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 A Yuria Gracias Arriba Mátana Y Confetti Para la ganadora Estoy muy feliz En serio No puedo borrar Esta sonrisa Estúpida De mi cara No puedo Simplemente No puedo borrar Esta sonrisa De mi cara